No hay nada más importante que la sociedad participando y coordinándose con las policías preventivas para dar a las colonias la seguridad que requieren los sonorenses, señaló el gobernador Eduardo Burs al iniciar el programa Vecino Vigilante que coordina la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. Acompañado de Francisco Figueroa Zouquet, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, el gobernador Burs entregó tres teléfonos celulares y de manera simbólica 2.700 para los vecinos vigilantes de 10 municipios del Estado, pertenecientes a los comités de pasos por tu seguridad. El tema más importante para cualquier ciudadano y por lo menos el tema más importante que viene a tener cualquier gobierno es el tema de la seguridad pública. Ese es el tema número uno. Para eso se crearon los gobiernos, para eso nos juntamos, para darnos seguridad. Así que tenemos que mejorar todos en seguridad. Todos tenemos que poner a nuestra parte. Y hoy estamos viendo que la sociedad quiere participar si le damos las herramientas. Vecino Vigilante es un programa por medio del cual vecinos de las diversas colonias servirán de enlace entre la sociedad y los gobiernos estatal y municipal para alertar a través de un teléfono celular enlazado al 066 sobre los hechos delictivos o de accidentes que se presenten en su entorno. El gobernador Burs indicó que Sonora cuenta con 2.700 vecinos vigilantes en las ciudades de mayor población como Son Hermosillo, Ciudad Obregón, Agua Prieta, Caborca, Guaymas, Guatabampo, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales y Navojoa. En lo que fue su primer evento como secretario ejecutivo de Seguridad Pública, Francisco Figueroa Souquet dijo sentirse honrado de empezar su gestión con este evento que reúne aspectos importantes del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad Pública. Guadalupe Valenzuela Fimbres, vecina vigilante de la colonia Villa Sonora, manifestó que este programa es un instrumento para combatir la inseguridad en las colonias y contribuye en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan los sonorenses.